En respuesta a una denuncia ciudadana recibida vía 911, se activó un cerco virtual para dar con la ubicación del posible responsable de asaltar a un taxista en la colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo. Personal del C2 detecta la ubicación del probable infractor, a quien se observa cerca del taxi y luego retirarse a pie. En ese momento, se da seguimiento a la trayectoria del señalado y se coordina con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar la detención. En la calle Atzayacatl, esquina Contlaloc, una patrulla dio alcance al implicado, quien se quitaba un chaleco para pasar desapercibido. Sin embargo, al notar que uno de los uniformados descendió de la unidad, intentó huir sin éxito. Tras ser detenido metros adelante, al hombre se le realizó una revisión preventiva, en la cual le fueron hallados dinero en efectivo y un cuchillo de cocina. Además, fue reconocido plenamente por el afectado, por lo que fue presentado ante la autoridad competente. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de servir para el bienestar y cuidado de la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México.